¿Qué es la propuesta de metodología para medir indicadores de contratación pública? ¿Qué es la propuesta de metodología para medir indicadores de contratación pública? En lo macro yo tengo el sistema de contratación pública, entonces muchos indicadores miden cómo están las reglas del sistema, el sistema beneficia a algunos sectores específicos de la población, tiene incentivos a contratar algunas cosas, cómo es el nivel de coordinación, existe un interrector que coordina, cómo es el nivel de tecnología, hay un sistema electrónico, hay una plataforma transaccional. Esos son indicadores generales del sistema como un todo. Luego tenemos indicadores a nivel de las entidades que miden la capacidad en general, digamos, en términos generales, capacidad y preparación y qué tantos recursos destinan las entidades a contratar, a los esquemas de contratación. Y por último están los más vicos, los indicadores a nivel de los contratos. Entonces a nivel de los contratos, ¿qué medimos? Medimos tiempos, medimos resultados, medimos costos, entre otras cosas. En los primeros, las metodologías de medición de esos indicadores son metodologías más directas, por decirlo de alguna forma. Los de los sistemas de contratación pública, pues, sabemos si tenemos un sistema electrónico, lo tenemos o no lo tenemos. Eso no hay que analizar las reglas del sistema, pues hacemos un análisis normativo de la regulación actual y decimos cómo está. A nivel de las entidades, pues podemos adelantar algún nivel, alguna encuesta. Entonces preguntarle a las personas cuántas personas están destinadas, qué preparación tienen, cuánto de su tiempo dedican a la contratación. A nivel de los contratos es donde hemos encontrado que existe mayor dificultad al medir los indicadores. Como decía Ana Cristina, revisamos cinco fuentes. Si son solamente cinco fuentes, digamos, no estamos hablando de que revisamos todas las fuentes. Revisamos cinco fuentes. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que no es que haya una deficiencia en indicadores. Indicadores salen. Si hemos trabajado, y hay muchas personas que han pensado en qué medir. Entonces, encontramos más de 200 indicadores a nivel de los contratos. Algunos de esos, pues, son complementarios, algunos son sustitutos, pero hay avances en qué medir. No tanto en cómo medirlo. ¿No? Ahí tenemos alguna deficiencia. Y yo sé que estoy hablando de un auditorio que es diverso. En algunos países tendrán unos avances significativos en sistemas de información. Otros estarán empezando a hacer sus sistemas de información. Entonces, la pregunta que nos surgió en ese momento en mi trabajo es, ¿por qué pasa esto? Y tenemos una hipótesis, un supuesto. Un supuesto para términos de esta presentación es que esperamos que los indicadores salgan de los sistemas de información. De las plataformas electrónicas. Y eso está bien. Entonces, tengo una plataforma electrónica de contratación, un sistema electrónico de contratación, un sistema donde yo registro mis contratos. De ahí, yo dato información que debe ser perfecta. ¿Perfecta en qué términos? ¿En qué está disponible? Pues, ya la tengo ahí. ¿En qué está completa? Tengo todos los contratos ahí registrados y que es precisa, no tiene errores. Pero cuando vamos a nuestros países y vemos nuestra plataforma, si la tenemos, ¿qué encontramos? Muchas veces no está completa, no se registran todos los contratos en la plataforma. Hay contratos de mínimo monto, contratos grandes, contratos especiales, contratos que no están registrados en la plataforma. Y a veces no es precisa. Y voy a contar una incidencia, Julio me perdonará, pero por ejemplo en el SECOP en Colombia, cuando empezaron a ver el nivel de precisión o de confianza que se puede tener en los datos que se habían registrado en el SECOP en muchos años, había errores. Y había errores que eran grandes. Porque la gente metía los datos mal. Entonces, ah, se me fue un cero. No era un contrato de 100 millones, sino era un contrato de mil millones. Me faltó un cero. Y todo quedó mal. Entonces terminamos con unos indicadores que decíamos, pero de aquí no puedo sacar ningún indicador. Me toca primero depurar, revisar y hacer todo un trabajo previo para poder sacar información de ese sistema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, no, por ahora yo tengo una plataforma y ahí saco indicadores. Lo que venimos a proponerles es un cambio de postura. Es primero pensemos qué queremos medir. Y no todo lo que vayamos a medir lo vamos a tener que sacar de nuestra plataforma. Hay otros caminos, hay otras alternativas. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? Cuando esto sucede y cuando nos basamos en esto, pues tenemos un vacío enorme. Entre lo que es la realidad de nuestra información, entonces nos reunimos aquí todos y definimos unos indicadores y cuando volvemos a nuestro país, miren los indicadores que queremos medir. Listo. Esto es lo que queremos medir, lo que esperamos que medamos. ¿Y qué información tenemos? Aquí. ¿Y cómo saltamos de aquí a acá? No, pues nos toca ajustar la plataforma, hacer cambios, hacer una cantidad de mejoras que no sabemos cuánto tiempo nos va a costar, qué recursos vamos a disponer. Entonces, no siempre tenemos que partir de las plataformas para llegar a los indicadores. Ese supuesto de que los indicadores salen de las plataformas, salen de los sistemas, no aplica para sistemas en desarrollo, como los tenemos muchos de nosotros que estamos acá. Aquí estamos trabajando en desarrollar un sistema de contratación. Entonces, cuando estamos desarrollando un sistema de contratación, entonces no podemos medir nada hasta que el sistema no esté terminado. No. Eso es lo que queremos decirles. Podemos medir. Podemos medir cosas. Nuestro enemigo es la perfección. Y entiéndame en el sentido en que estoy hablando. No estoy diciendo que es que no queremos buscar ser perfectos. Claro, tenemos toda la intención de buscar ser perfectos. El enemigo es la perfección en términos de que es esperar hasta tener la información perfecta para medir. No tenemos que esperar a tener información perfecta para medir. Podemos medir antes. Les proponemos una nueva postura. Es mejor hecho que perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor tener un indicador a si no sea perfecto, a no tener ningún indicador porque no son perfectos. Es la nueva postura que les proponemos. ¿Eso qué quiere decir? No esperar a dar un gran salto. Pasar de no medir a una medida perfecta. Sino ir avanzando en pasos discretos. ¿Podemos hacer pasos discretos? Perdón. Podemos avanzar en tener primero información descriptiva. Después muestras no aleatorias, muestras aleatorias, muestras representativas, información completa. Esos pasos aquí los doy como un ejemplo ilustrativo. No tienen que hacer exactamente esos pasos. Pero lo que queremos decirles es que podemos empezar a medir cosas que pensamos que hoy no podemos medir. Y que está ahí la información. La información no es solamente lo que está en el sistema de información. La información son los contratos. Y contratos, pues todos tenemos contratos. La información está en la unidad de medida es el contrato. La unidad de medida no es el sistema de información. Y contratos, pues vamos y buscamos los contratos como los tengamos que buscar. ¿Cómo proponemos buscarlos? Esa es la metodología. Entonces, ese cambio en postura viene acompañado de un cambio en método, de una nueva propuesta de método. Y es un método adaptativo. ¿Qué quiere decir un método adaptativo? Un método que no se da por vencido. ¿Sí? Un método que logra su resultado, que es medir indicadores. Entonces, siempre llega un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema, opción, escenario extraordinario. Escenario perfecto. Tenemos todo bien. Tenemos un sistema de información de los contratos. La información es confiable. La información está completa. Pues lo saco. Hago un reporte. Entonces, hago una consulta al sistema. Mídame cuánto es el tiempo que pasa desde que publico hasta que se asigna. Perfecto. Escenario perfecto. No pasa nada. Tenemos toda la información. Lo podemos medir. Debo. Pero, ¿qué pasa cuando no cumplimos alguno de estos requisitos? Nos adaptamos. Tenemos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que proponemos? Realizar mediciones muestrales. Tener información muestral. Para saber cómo estamos, no necesitamos tener información de todos los contratos. Con una muestra es suficiente. ¿Cómo hacer esa muestra? Y eso es, este detalle es el que está descrito con mayor detalle en los documentos que ya recibieron. Lo primero es seleccionar la muestra. Lo segundo es informar a las entidades, capacitar a las entidades y consolidar la información. Seleccionar una muestra. Proponemos un diseño muestral muy simple, muy sencillo, que se puede adaptar en el momento en el que, en el caso específico de cada país, se puede mejorar y hacer más robusto. Claro que sí. Pero este diseño muestral consideramos que es lo suficientemente robusto para ser aplicado. Ordenamos las entidades que contratan de mayor a menor el monto para asegurar una representatividad en términos de montos. Entonces, seleccionamos, ahí hay unas instrucciones básicas de cómo seleccionar una muestra. Muy, muy básico. Hacemos una selección adicional. Si esperamos que al final nos respondan 30 entidades, escogidas aleatoriamente, escojamos 45 porque hay una tasa, normalmente hay una tasa en una respuesta del 30%. Entonces, no seleccionen 30 esperando que las 30 les van a responder. Seleccionen 45 esperando que 30 van a responder. ¿Qué pasa si las que yo escogí, porque vuelvo y digo, el método no se ha convencido, entonces escogí unas entidades y yo sé que me salió la entidad X y la entidad X nunca colabora. Nunca me hace nada. Yo le pregunto, no voy a salir. Pues no lo hagamos aleatorio. No lo hagamos aleatorio. Entonces, la entidad, ¿es posible hacer una muestra aleatoria? No, entonces no lo hago aleatorio. Bueno, ya voy a explicar qué pasa en ese caso. Paso 2. Informar a las entidades. Y aquí, Paca al comienzo decía una cosa que creemos que es muy importante y es que no estamos midiendo el desempeño específico de esa entidad. Estamos recogiendo información para medir el desempeño de un sistema. Y por otro lado, tratar de crear algún mecanismo que incentive él la participación. Por ejemplo, reconocimiento de reputación. Entonces, las entidades que participen en este ejercicio podrán ser reconocidas o habrá algún evento que al final le reconozca su participación y su apoyo. Cuando yo deselecciono una entidad, ¿qué puede pasar? Que yo voy a la entidad y la entidad, escenario perfecto otra vez, tiene la entidad adentro. La entidad tiene un sistema de información de los contratos. Porque puede ser que yo no tenga un sistema de información de los contratos a nivel del país, pero sí que haya unas entidades que manejan unas bases de contratación y que tienen todos sus datos registrados. Si eso pasa, perfecto, consulto a ese sistema de información de los contratos a nivel de la entidad. Si eso no pasa, ¿qué hacemos? Una muestra de contratos. Entonces, ¿qué se vuelve? Se vuelve una muestra vietática. Que es, dentro de una muestra de entidades, selecciono una muestra de contratos. Y tengo información. No me voy por vencido. Para eso, tengo que capacitar a las entidades. Dentro de los documentos que encontrarán, hay también una guía para capacitar a entidades. Al momento de pedirle información a nivel de las entidades. Siempre llevo un reporte de información. Siempre tengo un resultado. Siempre recobo para unas entidades, para una muestra de entidades, una muestra de contratos, sobre los que puedo medir variables que me lleven después a los indicadores que deseo medir. Luego tengo que consolidar todos esos reportes que me mandan todas las entidades. Verifico estructuras, campos, orden. Y sumo todos los reportes. Y ahí tengo mi reporte de información con una muestra de entidades y de contratos. Luego, genero los indicadores. Ya tengo la información. Ahora sí, había arrancado con que no tenía el sistema de información, con que el sistema de información era deficiente, con que el sistema de información no era confiable. Ahora tengo información suficiente para medir indicadores. En este punto hay una advertencia importante. Es tan importante el dato, lo que llegamos, como el metadato. La forma en como llegamos a eso. ¿Qué quiere decir? Cuando asumimos que todos los indicadores vienen de un sistema de información, pues no tenemos que explicar de dónde vienen, porque todos vienen de un sistema de información. Pero cuando encontramos que hay diversas formas para llegar al dato, tenemos que reportar cómo llegamos al dato. Entonces, hay una información del reporte del sistema, pero hay también reportes que me dicen, a este dato llegué por una muestra aleatoria de la que tuve todos los contratos. A esto llegué por una muestra no aleatoria. A esto llegué por una muestra aleatoria con muestra de contratos. Entonces, cuando yo voy a dar el dato, no solamente digo el dato, sino la forma como llegué al dato. Con eso, las personas que van a utilizar el indicador, tanto aquí en las entidades como en los multilaterales, pueden saber cómo comparan qué con qué. Y si se dan cuenta, yo hasta ahora no he hablado de ningún indicador. No he dicho, es el indicador de desempeño, es el indicador de valor por dinero, es el indicador de... No he hablado de ningún indicador. Porque la metodología que proponemos, consideramos que no depende de los indicadores. Los instructivos que entregamos, tienen unos indicadores, pero son unos indicadores más a manera ilustrativa de cómo se aplica la metodología, que da una manera de decir que esos son los indicadores que tienen que medir. Son indicadores que cubren el ciclo de vida del contrato, y que definen qué variables tengo que recoger para medir cada uno de los indicadores. Entonces, ¿cuál es el mensaje con el que quiero terminar? Que todos podemos medir ya. Todos podemos medir ya. Y podemos medir lo que queramos medir. No tenemos que esperar a medir lo que está en nuestro sistema de información, o esperar hasta que el sistema de información esté disponible para empezar a medir. Todos podemos medir ya. Y las ventajas de tener datos, pues ya lo sabemos. Tenemos una foto del estado del sistema, pero también tenemos una foto del estado de la información. Entonces, puedo saber, mire, hay tantas entidades que tienen información suficiente. Yo nunca he registrado información de costos. La información que más se presenta es la información de cuando un contratista incumple. Y podemos hacer comparaciones en el tiempo y entre países. Entonces, lo que les sugerimos es un cambio de postura otra vez. Tener la disposición a lograr un objetivo de innovarse por vencer. Muchas gracias. Puedo pasar a ver, Andrés. Más o menos. Más o menos por el tema muestral que tú mencionas ahora, ¿tienen cuantificado cuál será el costo que implicaría para las entidades? Yo te digo esto porque de alguna forma nosotros iniciamos un primer acercamiento justamente por Morteo y lo abandonamos por un tema de costos, justamente porque cuesta desplegar un equipo y eso. Más o menos tienen una idea cuantificada. No, yo no tengo una idea. Pero voy a decir una… Bueno, yo tengo una idea porque nosotros lo hicimos para Dominicana hace cinco años, con la anterior persona que estaba. Y eso depende de cada país. Eso realmente depende de cada país y de lo que se quiera medir y de cuántos indicadores. Eso nos costó en esa época siete mil dólares. Y con eso se hizo toda la línea de base de lo que había. Entonces, ahí estamos hablando de eso. Tal vez Colombia tenga una sofisticación súper diferente y hable, no sé, de ochenta mil dólares. No lo sé, no tengo ni idea. Julio debe saber. O Roberto. Pero eso fue lo que costó en Dominicana. Entonces, yo creo que también depende de la realidad de cada país. Yo tengo que… Los números que Colombia costó más o menos en el año dos mil ocho, veinte mil dólares. En Bolivia, en el año dos mil diez, costó once mil dólares. Según el tamaño del país, el número de entidades públicas, la penetración del mercado, la composición de lo que se entiende por contratación pública. En algunos países, la contratación de infraestructura no se entiende como contratación pública. Entonces, no la medimos. Entonces, el número de transacciones es diferente. El otro punto es que creo que hay cosas que nunca se van a registrar en el sistema de contratación. Espero que es necesario medirlos. Entonces, a veces la alternativa del muestreo no es sustituta del sistema. Entonces, por ejemplo, Paco ha hablado hace un rato de los costos variables. Puede ser que haya algo que… Vamos, no se me ocurra eso. Pero medir los costos variables a través del sistema, de la plataforma electrónica, no veo cómo puede llegar a ser. Entonces, hay variables que no es que se vuelva una alternativa frente al sistema de contratación. Y puede ser que en algunos casos, incluir una nueva variable en un sistema de contratación sea tal o más costoso que hacer el muestreo. Carlos, solo para complementar la particularidad de nuestro modelo de negocios en el BID y desde nuestra perspectiva, nos hace proponer esto que se vea a primeras líneas costo intensivo. Pero, como nosotros lo vemos, es crear una alternativa a los diagnósticos ya existentes de los que habló Carlos. Por ejemplo, el MAPS, el PEFA, que no te proveen la información de gestión necesaria para medir una perspectiva de efectividad dentro de una reforma de compra pública, o una reforma de gasto, por ejemplo. Entonces, esta propuesta nosotros la vemos que no va a suplantar, pero va a complementar los MAPS y los PEFA. Y se realizaría un poco en el mismo contexto. En el contexto, por ejemplo, del préstamo grande que acabamos de aprobar en Ecuador, tiene un gran componente de diagnóstico, que a su medida los costos de realizar una línea de base, esta profundidad que proponemos. Los costos de una asistencia técnica grande que se puede hacer, que incluya una línea de base, se puede profundizar incluso más en algún tema específico que le interese a cierta dirección o a cierto país. O en el espacio de una validación del sistema de país, también hay costos hundidos para el tema del diagnóstico. Entonces, la propuesta que hacemos es que hay formas de encontrar la información. Y siendo organismos de apoyo financiadores, siempre podemos ver las mejores opciones para que este no sea un costo alto, tanto para una dirección o un ministerio de países. Y yo quería finalizar con una cosa que se hace parte del plan de trabajo del 2015, que Lesslie está ahí y pues es directamente con ella. Y es que si usted necesita ayuda, bueno, Ecuador está adelantado, Chile, Brasil, no sé, voy a poner el ejemplo de Bahamas, que no está aquí, que lo hicimos hace poquito. Si usted necesita ayuda, díganos y nosotros vamos y si está Carlos Mauricio o cualquier otra persona, le dice, venganos, sentamos y tratemos de hacer el ejercicio y saquemos la línea de base. Eso va a ser para nosotros el plan de trabajo del otro año, sacar esa línea de base y proveer esa asistencia. Nosotros estamos aquí para ayudar y también a nosotros nos sirve saber en qué está cada uno, porque ustedes tienen una línea, Chile tiene otra línea, pero nosotros necesitamos medir también con ciertas variables que realmente sean homogéneas desde nuestro punto de vista. Entonces, también ese va a ser el ejercicio y en el ámbito de la RIC también les pedimos que si necesitan, yo sé que aquí están los más adelantados en el tema, pero si ustedes hablan con sus compañeros y alguien necesita esa ayuda, la oficina va a estar disponible para eso durante el 2015. Sí, y solo para concluir, quiero agradecer mucho a Carlos Mauricio por el excelente trabajo y a Ana Cristina por coordinarlos. Y estamos aquí para ayudarles, como dijo Ana. Gracias.